¡Dios! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Eso es todo! En lo mejor de lo mejor Hola en diez idiomas Hola, hola, hola Dale ¡Agarro! ¡Eh, sigilo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videaje aquí en el canal video número cuatro del dos mil veintidós, ahora no les estoy poniendo tomas del drone, ¿por qué? porque estamos en... ¿qué onda? Estamos aquí en zona centro de la ciudad, así que pues para que les pongo las tomas del drone si ya lo conocen, ya he grabado aquí muchísimo, y bueno, en esta ocasión no encuentro solo anda toda la clica la clica, la clica, la clica la clica, ¿qué onda? ¿Qué onda, qué? ¿Qué onda? Anda el buen Julián, Jaimico Pro, Cristian ¿Tú cómo te llamas, güey? ¿A qué andamos? ¿A qué andamos, al cien? ¿Cómo se llama, cómo se llama? Yo soy Azahel ¿Azahel qué? Anda también con nosotros ¿Sabes andar en bici? A ver, agarra esta Si te vas, te voy a descansar No, quiero correr Dale Ahí va, Azahel No sé ni... Ve, ve, ve Agárralo Síguelo Amigos, pensé... Por un momento pensé que se iba a escapar, güey Todos se fueron para allá Pinche desconocido se iba a llevar mi bici, güey Toda la gente así como... ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, todos pensamos que se iba a llevar la bici, güey! No, pues no, pero él me la acompañó ¿Si te la querés llevar o no? No, 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 no Qué bueno, porque te hubieran alcanzado todos A ver ¿A unas carreras? A ver ¿En bici? Sí Arre No, yo... ¿Cuántos kilómetros corres al día? Como 10 Nada más Ok Si quieren ustedes 40, no, no la... Bueno, ya aquí Azahel, pues ya llegó Ya estoy alargando el video gracias a Azahel Pero bueno, a lo que voy, amigos Por un momento pensé que... Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, que te vaya bien, pues A lo que voy es que... Una, dos ¿Eh? Ah, las carreras Sí, sí, sí Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Vamos a empezar con el video, amigos Vamos a empezar con el video, amigos Espero que se ponga chido En este video que es lo que van a ver Vamos a estar aquí por la ciudad Y, pues, vamos a ver qué onda el jaimicón Ahorita esa ropa se cayó Pinche Azahel anda con todo aquí Ya nadie me deja terminar el pinche video Pero los dejo con el video Y... Ve a correr, pues Amigos, antes de continuar con el video Pensé que se iba a llevar la bici Y como todos se quedaron aquí Y dije, no, ¡corran! Porque, pues, yo no tenía bici Pero bueno Ok A ver, Azahel va a correr unas carreritas Preséntate ¿Qué tal? Soy Azahel No, no ¿Cuántos idiomas hablas? No, pues, como diez, pero... Di hola en diez idiomas Hola, 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 hola en diez idiomas Ok Ya está, a ver, espérate Pues deja los grabos Te va a grabar, ¿ok? Deja, yo me voy a la bici Porque se ve que corres en chinga, wey Dale, pues, una Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos No, Azahel Ay, le pegaron a la señora Te pasaste Te pasaste Vean, hemos llegado al primer lugar, al primer spot, el cual vamos a brincar cadenas Como ya vieron en el inicio del video, la explicación es brincar todo lo que sea un metro o que sea cualquier cosa con tal de brincarlo Que no sea el metro o fuerza, pero que el límite sea un metro Ahorita encontramos cadenas, que cadenas, pues, obviamente, si está medio hardcore, se está brincando Así que, Jaime, Cristian y yo van a ser los que vamos a estar brincando aquí Y de aquí vamos a otro lado, así que mientras, pues, ¿quién empieza? Tu primero Vámonos Wow Wow ¡Iba a ser ralto ahí! ¡Gracias! Ahora vamos a poner la bici de Gil Para brincarla Así que, ¿quién va primero? Vamos a caer, ¿no? De una Pusimos la bici de Gil, vamos a ver quién y quién la brinca Que creo que, pues vamos a hacer igual Jaime, este chavalón Y yo, por lo pronto Dale Él le pegó Bueno amigos, hemos llegado ahora a otro lugar Este lugar se le conoce como La Glorieta de los Desaparecidos ¿Por qué? Como ven ahí, tenemos a mucha gente desaparecida No traigo micrófono Tenemos a mucha gente desaparecida ahí Gente que aparece, gente que no aparece Pues qué mal plan, ¿no? Por la familia Pero bueno El chiste es que llegamos ¿Qué le voy a decir? Cae lejos Hemos llegado a estos escalones One, two, three, four, five Cinco escalones En el cual yo me los voy a aventar Jaime se los va a aventar Cristian Rodal se los va a aventar Julián, ¿te lo vas a aventar? Dice que no Julián está detrás de cámaras Yo estoy lesionado Lo vieron en el video anterior Así que no voy a hacer trucos O sea, lo voy a volar Pero nada de trucos Yo no, el loco va a ser hoy Caimico y su pato Un poco el pato Suena Tomás épicas Y como siempre el rebel Rebel, 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 rebel Así que Gaby, ¿quién empieza? Cristiano Rodal El Caimico Cristiano Rodal ¿Tú primero o yo? Espera, apela la tijera Espera, apela la tijera Yo primero ¿Cuál? Aquí empezando las olimpiadas El Gil anda cuidando Allá al fondo si lo ven Saluda Eso Ahí viene el morrito Ese, ¿cómo se llama? Sabe Pero Ahorita se va a aventar Por aquí, mira Por aquí Antes de tu bici Así Se me cayó un chícharo Eso Échale carnal Eso es todo Ahí está La chota A ver si no No la quieren hacer De pedo Y nos basculean Mucho dinero ¿O qué? Sí, la pena Se acaba de cobrar Ahí vienen Carros Lamentablemente Ahorita Alto Alto Sale, sale Sale, sale Dejente venir Conmigo no Y señor Nos estorbo Échale, échale 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 Cristiano Dale Eso es todo Papi Ahí va Su youtuber Favorito De lo mejor De lo mejor Yeah Jaimico Jaimico Vas de bar De one Ay, cayó Bien picado Sale, sale Échale Échale, mijo Tenió el éxito Tenió el éxito papi Échale, Cristiano Bar, bar, the one Eso Eso Ok amigos Nos vemos de aquí Se hizo lo que se pudo Este Estuvo chido Ahora nos vamos a mover a otro lado Aquí el Jaime Kirsten Se estuvieron rifando Tú nos te aventaste pero Sí Te desgrabaron Sí, a huevo Se rifó aquí Nos estamos echando pues aguas Y el buen camarógrafo del día de hoy Bien chueco pero el camarógrafo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Eso Eso que se está poniendo es talco ¿Para qué sirve el talco? Para que no se me resbaden los puños Para que no se me resbaden los puños Dice el buen Jaime Kirsten Hemos llegado ahora a este lugar A este parque A este parque Hoy no más A estos departamentos Así que vamos a ver Aquí vive Rubén De hecho Dicen ¿Quién le va a dar aquí? De una, de una Tres, entra a la primera A ver A la primera Yo ¿De dónde estás? Voy a Lajardo Oh, sí, bien Muy bien ¿Quién va? Sí ¿Quién va? Dale Llamen la atención por pasar Si no se me van o no Por favor Ya no se me van Se acaban de correr De este lugar ¿Razón? Por Sin ninguna Dice que lo van a regañar Y pues sí No es su trabajo Así que Vámonos para el centro ¡Vámonos para el centro! Bueno amigos Ya intenté hacer esto No me salió Ahora Pues ya Me rendí Ahora sí Ahora lo que sigue Es trabajar el jaimicón En esa barra de allá Blanca Que es la que van a ver ahorita Se va a aventar ¿De qué truco? De 360 360 Ahí nomás Para que lo vean Junto con su patito Que nunca lo deja abajo Así que vamos a ver ¿Qué onda? Sí lo va a hacer Yo sé que lo va a hacer Así que Pues ya Solamente es verdad Que se suba Y que quede bien Bien esto Así que mientras En lo que te preparas Deja voy al Loxo Por un agua Ya le están pasando La bici Y al jaime Así que Pues vamos a ver ¿Crees que lo haga O que no lo haga? Sí Si lo baja ¿Se trae ese alto o no? Sí ¿Sí no? ¿Creen que se caiga O que no se caiga? No Eso es todo Ya ven Ya está diciendo La gente Que no se va a caer Así que pues Esperemos que no se caiga Ya tiene público El jaime Vamos a grabarlo Señor Una pregunta Este chaval Se va a aventar En la bici La pregunta ¿Crees que se caiga O cree que haga el truco? El vato es profesional Pero A toda profesional Siempre le falla un truco Claro que sí Pero ¿Usted qué dice? Es que es profesional Lo tiene que hacer Eso es todo ¿Quieres saberlo? ¿Ya lo va a hacer? Eso es todo Ya tiene público El jaime Ya le di público Yo creo que sí ¿Quieres que se caiga? Eso es todo Este güey dijo Que se iba a caer Pero pues yo digo Que no Yo confío en jaime No Si se cae Si se cae Ya está Hay más votos De que se va a caer Pero yo sé Yo sé que no se va a caer Así que Dale Ahí quedó Y bueno Como vean A toda esta gente Que se está yendo A la pared Que se quedaran a ver Porque muchos decían Que se iba a caer Yo sabía Que no se iba a caer Es un buen timing ¡Sí! Bueno amigos Hemos llegado ahora a zona centro De la ciudad, llegamos a este lugar A este spot El cual Jaime se va a aventar Bueno, si se lo vaya a hacer o no ¿De qué? ¿De 360? Dice que se va a aventar estos escalones De 360 que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No es tanto los escalones Sino que están largos, ¿saben? Así que pues vamos a ver qué onda Vamos a ver si se los avienta Pues qué rifado la verdad Así que pues mientras todos vamos a ver Porque pues yo ahorita no, ¿verdad? Jaime va a ser el único rifado en este lugar Así como en todo el video se lo ha estado rifando Así que pues ya solamente es ver qué onda A ver qué pasa ¿Tú qué opinas? Así los hace, fácil es Mira un niñito ¡Era! Otro, otra, otra, otra Mire, se quedó morido Hay que llevar a este güey a que lo entierren Caíste bien, güey, caíste bien Nomás te deslizaste No te tocaba, carnal Ah, la verga Aguanta, aguanta, no te muevas No te muevas No te muevas No te muevas, relajate Ah, la verga Me dio miedo a la barda, güey No te muevas ¿Usted qué? Me dio miedo a la barda Pensé que iba a pegar Pues ya vieron Este, el Ah, pobre Jaime, güey Pero ahí estaba, güey Lo chido es que te animaste Para la otra Para que vean que el Jaimico Siempre se la rifa Yo la verdad No, yo no No me animaría ahorita Eh, Julián Pues, ¿qué decimos? No, ahorita Julián anda en modo Reposo Dice que se durmía A las 6 de la mañana Así que él no Pero pues bueno No, no sé Hay que haber dado nomás Y bueno amigos Ya voy a terminar Con este video El cual Pues lo terminan Lo estoy terminando aquí Perdón Donde lo inicié ¿Por qué aquí? Porque pues ya Lo acabo de iniciar aquí Pues terminarlo de una vez Espero les haya gustado Como vieron pues El Jaimicón Se estuvo rifando aquí en el video También ¿Quién? 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 No, pues nomás Yo pues ahí estuve haciendo Varias cosillas Pero yo pues ando lesionado Los demás Pues también andan haciendo cosas Pero el rifado Fue Jaime Y Azael Cállate Acá anda Azael Anda ya un bofeado No, ya No, se pasó de lanza No, es que pues Tienes que Entrenar más Sí, a huevo Ya sé, ya sé No, es que Ya Pero bueno A última hora Azael Pensé que se iba a llevar mi bici Cosa que no hizo Qué bueno Pero pues ya nada amigos Espero desee Uy, ya se aguitó Ah, se va Azael Ah, quieres que veas Cómo le hago Es que tu mochila Te estorba Sí, pues ya sé Quita la Vuela la Fum Bueno ya amigos Espero les haya gustado Gracias por ver el video ¿A quién le quieres mandar saludos? No, allá Allá Los que conocen ¿Qué? Al príncipe Al príncipe De hecho otra vez La pere príncipe El príncipe es de A ver ¿Qué dice este? ¿Eh? Ah, ándele Pere puto Dije Ah, pues Bienvenido al club Ya, ya está Azael Y pues ya nada amigos Espero les haya gustado Y pues nos vemos en otro Videaje Velo ¿Qué quieres otra de la carrera? No, ya no te la voy a prestar Ya no te la prezo en esta Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ve con tu abuelo ¿Con quién vas a ir? Sí, con mi abuelito ¿Te la quieres llevar? Ya está muerto No Mi bici, nada ¿Cómo no? ¿Tú vas a grabar esta? No, pues Sí, mal Ya está pues Ya voy a traer otra Ya está No te puedo dar el puño Porque hay COVID ¿Por qué te enojas? No, hay COVID Debes de traer cubrebocas Es que yo ya me eché Las dos vacunas Yo, yo me eché Las dos chelas A cámara A ver si me ganas Con dónde son Ya está pues Ánimo Arre, arre, arre ¿Arre qué? ¿Qué? Red social usen YouTube Suscríbete para llegar al millón Ya, de una vez Sí, sí, en serio Si llegamos al millón Te vamos a dar Una bicicleta Una gorila tornasol Una gorila tornasol No, neta A ver, haz un truco en la bici Haz un truco Pero no te vayas a ir Eh, truches No, ya me voy No, eh No empieces No, la neta no Haz un truco Haz un truco Nomás un truco Mira, haz un bonito Fíjate, mira Así, mira Haz eso Sí puedes Si lo haces Te damos 50 pesos ahorita Para otra chela Es que el paquito Ya está la cámara Sáleme, a saber Luego nos escuchamos ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Sabes pelear? Es que te estás acomodando Ah, pues yo también ¿Cómo ves? Ya, pues Ya Ya, pues Bye A ver, reflejo Dale, dale La verdad Quieres saber Quieres saber Vámonos ya Adiós a él Adiós a él Ánimo Y ese fajito de corazón ¿Qué? Te digo que eres Para que veas que Sí, sí Ya, pues Bye Ya, cámara Cámara, ya Chau Chau